aún de las nubes más oscuras cae agua limpia esa fue una frase del escritor y filósofo español de los años 1800 miguel de unamuno dijo jamás desesperes aún estando en las más sombrías aflicciones pues de las nubes negras cae agua limpia y fecundante sabe la vida no siempre es como se quiere la vida no siempre llena todas nuestras expectativas nos sentamos hacemos planes pero algunas veces pasan cosas que interrumpen esos planes o en el peor de los casos echan a perder aquello que nos trazamos y nos sentimos frustrados frustrados por la pérdida de la salud por la pérdida del trabajo o por sentirnos solos por la pérdida de algo o de alguien en fin tantas situaciones que se pueden presentar en nuestra vida personal en nuestra vida familiar en nuestra vida laboral en nuestra vida profesional en nuestra vida sentimental tantas situaciones contrarias que podríamos enfrentar y que si no le damos el manejo adecuado nos podrían llevar a perder la esperanza mire mi amigo o mi amiga hay situaciones en la vida que parecen que fueran imposibles de vencer situaciones que pareciera que no tienen solución y eso nos puede llevar a la desesperanza pero permítame contarle hoy una historia que está en el libro de hechos en el capítulo 27 del verso 13 en adelante allí habla de una gran tormenta que se presentó en el mar y allí en medio del mar y en medio de esa tormenta había un barco y en ese barco había un hombre llamado pablo dice el versículo número 14 del capítulo 27 de hechos que vino un huracán y comenzó a pegarle al barco dice que la tempestad duró no sólo horas sino que duró muchos días y dice que al pasar de los días la tormenta la situación empeoraba dice también en esta historia que todos empezaron a echar al mar toda la carga y añaden ese mismo pasaje que durante muchos días todos los que estaban en el barco no vieron ni el sol ni las estrellas y escuche lo que dice que la tormenta era tan fuerte que todos habían perdido la esperanza de salvarse y es más dice que había pasado mucho tiempo donde no habían probado comida imagínese la situación y el panorama de estas personas muchos días en un barco a la deriva la tormenta azotaba fuertemente el barco la carga se había perdido tratando que el barco estuviera más liviano muchos días sin ver el sol ni las estrellas el panorama era completamente oscuro al punto de perder la esperanza pero allí en medio de esa situación en medio de ese problema en medio de esa circunstancia se levanta pablo y les da una palabra de fe una palabra de vida una palabra de vida una palabra de esperanza y les dice pablo no tenga miedo ninguna persona que está en el barco va a morir dios nos va a salvar a todos y luego les dice pablo alegrense yo confío en dios y estoy seguro que esto va a pasar y dios cumplirá lo que ha prometido dice este relato bíblico que fueron dos semanas que pasaron en esa condición una condición que no pudieron cambiar una situación donde hubo pérdidas se perdió el barco se perdió la carga y si ustedes se da la tarea de seguir estudiando este pasaje al terminar este devocional se da cuenta que todo fue consecuencia de no haber hecho caso a una advertencia que dios les había hecho antes de zarpar mire mi amigo o mi amiga en la vida también hay cosas que muchas veces usted y yo no podemos cambiar hay cosas en la vida que no podemos controlar que por más que quisiéramos cambiar no podemos hacerlo una relación que se perdió un empleo que también se perdió una persona cercana que murió en fin tantas cosas que aunque quisiéramos cambiar no podemos hacerlo la tormenta duró dos semanas pero en medio de la tormenta el apóstol pablo recibió una palabra de ánimo de parte de dios y esa palabra de ánimo él la compartió con todos los del barco que hoy usted y yo en medio de esas situaciones difíciles que estamos viviendo en medio de esos problemas económicos en medio de esos problemas de salud en medio de esos problemas familiares emocionales en medio de esas circunstancias difíciles podamos decir lo mismo que dijo el apóstol pablo yo confío en dios y estoy seguro que todo esto va a pasar mire pablo no se fijó en la tormenta pablo puso sus ojos en dios en el dios que prometió cuidarle repito es inevitable que en ciertos momentos de nuestra vida que en ciertas etapas pasemos por situaciones adversas pero en medio de esas situaciones no se desanime no se desespere recuerde que aún de las nubes más oscuras siempre cae agua limpia en momentos difíciles ponga su mirada en dios en momentos difíciles confíe en las promesas del dios que todo lo puede recuerde que esperanza es esperar lo bueno aún en circunstancias malas esperanza es esperar a que todo mejore así todo esté en contra le invito para que juntos oremos a dios señor te doy muchas gracias por cada amigo por cada amiga que se unen este tiempo de oración señor hoy decidimos reconocerte como el dios que todo lo puede como nuestro padre celestial que escucha que está atento a nuestras oraciones señor hoy decidimos poner toda nuestra confianza en ti hoy llevamos todas nuestras cargas ante ti mira aquellas personas dios que están pasando por momentos difíciles en su salud que se encuentran enfermos que están en una clínica que han recibido un diagnóstico médico contrario señor oramos creyendo que tú eres nuestro dios sanador que por tus heridas fuimos nosotros curados señor trae sanidad por favor aquel que está enfermo señor que están pasando por situaciones de ansiedad por momentos de depresión por momentos de profunda tristeza por pérdidas por desamores pedimos señor que tú traigas pasa cada corazón que en este momento señor tu amor inunde cada persona que ora con nosotros que escucha este devocional trae paz a cada vida trae consuelo al corazón triste señor que aquellos que están pasando por momentos económicos difíciles que podamos creer que tú eres nuestro dios proveedor que tú abres puertas que tú vas delante de nosotros que tú provees dios señor hoy decidimos confiar en ti sabemos señor que los momentos difíciles pasarán y que si vamos de tu mano tenemos la victoria garantizada abrimos nuestro corazón delante de ti gracias por derramar tu sangre en la cruz por perdonar nuestros pecados y por darnos en ti una nueva vida y una nueva esperanza permítame mi amiga y mi amigo en estos últimos segundos hacerle la siguiente invitación para este domingo 25 de julio en nuestro canal de youtube hemos preparado este tema cambiando las circunstancias estaremos relatando la historia de cuatro hombres que tomaron acción para cambiar la situación que estaban viviendo este domingo a las 10 de la mañana hora de colombia en youtube a través de un vídeo estreno estaremos descubriendo claves que nos ayudarán a eso a hacer que las circunstancias cambien quiere que la vida le cambie pues acompáñenos este domingo 25 de julio 10 de la mañana a través de un vídeo estreno en nuestro canal de youtube cambiando las circunstancias 10 de la mañana hora de colombia en youtube no se encuentra como rodrigo riaño del castillo recuerde también seguirnos en nuestra página web www.rodrigorriaño.com www.devocionalesenlinea.org estamos en instagram estamos en facebook y también estamos en telegram como rodrigorriaño del castillo devocional un abrazo y bendiciones para todos recuerde mi amiga y mi amigo en youtube encuentra cientos de devocionales como estos y en los últimos 25 segundos del vídeo encontrará un enlace que le permitirá descargar este audio en mp3 a su computador o a su celular android y desde allí compartirlo con sus contactos recuerde visitarnos en todas nuestras redes sociales en facebook en instagram en telegram y en nuestra página web www.rodrigorriaño.com un abrazo y bendiciones para todos